Gloria a Cristo, aleluya. Dice también la palabra del Señor en Lucas 6, 28. Bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. A veces yo creo que decimos, es duro, por los que nos calumnian, pero tenemos que orar por ellos. Aquí dice la palabra del Señor que debemos bendecirlos. Debemos bendecirlos y debemos llorar por ellos. A veces yo creo que como que se nos hace muy difícil de alguien que nos ha hecho mal. Alguien que nos está haciendo, que nos ha hecho mal. Y se me hace como que a veces es muy difícil, pero tenemos que hacer. Porque es una orden de Dios. Bendecir a los que nos calumnian, a los que nos han hecho mal. También la palabra de Dios nos dice que debemos vencer el mal con el bien. Para que nos haga un mal, vamos a hacerle un bien nosotros. Vamos a hacerle siempre un bien. Y así nosotros vamos a salir ganando. Porque nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo escogido de Dios, ese real sacerdocio. Pueblo santo que el Señor ha escogido. El Señor ha escogido ese pueblo para que también ese pueblo no se quede nomás ahí. No nos quedó nomás en la silla en la banca, sino que también vamos a conocer la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su cruz al mundo. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Orando, hermanos. Orando, orando primero y haciendo amistad con las personas a las que vamos a ir a visitar. Los que vamos a ir a ver a los hogares o un amigo, una amiga. Queremos primero. Vamos a orar por ella y vamos a hacer amistad. Ya sobre la amistad que estamos haciendo le vamos a estar hablando de la palabra de Dios. Pero antes vamos a estar orando por ellos. Vamos a estar orando por ellos. Nuestro Señor Jesucristo se presentó en muchos lugares y era criticado por la gente. Y si él supiera con quién está, con quién está comiendo, si él supiera que ha entrado a casa de un hombre pecador. Pero este hombre no es de Dios eso porque él ya se hubiera dado cuenta. Ya ve cómo lo criticaba la gente. Dios, eso no es malo. Yo oía en Jeremías que dice, conviértanse a ti, pero no te conviertas por ellos. Nosotros nos juntamos con la gente y conversa para hablarles de la palabra, pero no para que nos saquen para allá. Sino que nosotros nos los traigamos acá. ¿Qué vamos a hacer? A través de la oración. Y teniendo la fe puesta en Jesús. Él nos va a ayudar. El Espíritu Santo va a ir con nosotros. Va a estar con nosotros siempre porque el Señor dijo que Él no nos iba a dejar vuestros. Él nos va a ayudar al Padre para que mandara el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Aún para orar, dice la palabra del Señor que Él nos ayuda a orar. Él intercede con nosotros. Qué hermoso es, ¿verdad? Él nos está confiando en el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que vamos a este. Bueno, dice bendecir a los que os maldicen. Reorad por los que os calumnian. Gloria a Dios. Qué hermoso es confiar en el Señor y saber perdonar. Saber perdonar. Y a los que nos calumnian. Si alguien nos está calumniando, nosotros debemos de ver. Debemos de perdonar. Una vez decía una hermana, dice, hace años. Dice, bueno, y si vamos a orar por nuestros enemigos y vamos a orar por los que nos calumnian, nos hacen algo. Dice, ¿por qué oramos por el diablo para que Dios nos salga? ¿Cómo ve? Le decía esa hermana. Dice, ¿por qué el diablo nos hace muchos males y nos perturba? ¿Por qué oramos por él para que Dios nos salga? Y yo le decía a esta hermana, no, hermano, porque si ya es el Dios del Señor, si ya es el Señor. Ya Dios lo puso aparte. Ese no lo va a salvar al Señor. Pero hay que orar por los que nos hagan mal. Hay que orar por ellos. Ahí sí nos va a salvar el Señor. Ahí sí nos va a salvar el Señor. Yo le decía, a ver, como a veces hay personas así por falta de conocimiento. Dice, ¿por qué nos hacen tanto daño? ¿Por qué no oramos por él? Porque Dios lo sabe. ¿Verdad? No hay gente así, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero nosotros hay que buscarle a Dios con todo nuestro corazón. Hay que pedir al Señor, ¿verdad? Que Él siempre nos dé inteligencia, nos dé esa creencia. Amén. Para poder entender la palabra del Señor, para poderla vivir, por obra y pues ahora sí que compartirla con los demás. Amén. Así que con creyentes y no creyentes. Amén. Porque es nuestra desea y una hermana, es su comisión y es su omisión. Amén. Así es lo que nosotros debemos hacer. Orar por todos aquellos que dicen que nos ultrajan, que nos calumnian, que nos hacen mal. Amén. Y acordemos que hay que vencer, poner bien el mal. Amén. Poner bien el mal. Gloria a Dios. Y pues ya por último, vamos a ver los versículos allí. Gloria a Dios. En San Juan 14. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. San Juan 14. Vamos a ver ahí los versículos que nos hablan en San Juan 14, 13 y 14. Con esto termino, alguien nos encuentra ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana. Amén. Aleluya. Dios bendiga. Ahí nos dice la palabra del Señor y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, dice el versículo 3, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Yo lo haré. Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y otra vez dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea de palabra, sea de pensamiento, sea de obra, pero todo hay que hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que hacer nosotros comienzos cristocéntricos. Que nuestro hogar sea cristocéntrico. Aleluya. Nuestros niños irles enseñando, ¿verdad?, cómo deben de orar. Aleluya. Vamos a enseñaros a cuando amanece, igualmente cuando anochece, pero la clave aquí es la oración. Para que el sol separara la luna también. Y acordémonos de días. El día de día es el profeta del fuego. Y él oró y el fuego cayó. Amén. José oró y el sol separó. La luna se detuvo. Y así, y entonces nosotros, ¿en cuál Dios estamos creyendo? Ya que es el Dios de ellos. Es el Dios de nosotros. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios, el mismo Dios que sigue hablando milagros. Nosotros no vamos a decir, no, ya los milagros, ya no es tiempo, ya se terminarán. No, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo y los milagros seguirán. Amén. Los milagros seguirán fluyendo, hermanos. Solo hay que tener fe y confianza en nuestro Dios. Recordemos, ¿verdad? Como los santos hombres de Dios. Moisés, Josué, Elías, Daniel. Eran hombres de mucha fe. Abrán. Abrán. Tenemos muchos ejemplos, hermanos. Muchos ejemplos de los santos hombres de Dios. Así que no olvidemos, hermanos, que todo lo que pidieramos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todo será hecho. Mi Padre se ha glorificado en el Hijo. Y una vez más nos dice y todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Dios. Pónganse a tierra. Gloria a Dios. Gracias al Señor mi Dios. Te alabamos, Padre. Te adoramos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Padre Santo, muchas gracias por tu presencia, Padre bendito. Te adoramos y te alabamos, Padre. Porque tú eres bueno, Señor, y para siempre, Señor. Es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Ayúdanos a buscar tu rostro. Cada día más, Señor, como dice tu pueblo. Chiquiari, reclamare a mí. Yo iré de santos cielos. Perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Padre Santo, bendice tu pueblo. Ayúdanos a humillarnos siempre delante de tu presencia, Señor. Porque tú eres Dios. Tú eres un Dios, Padre, grande, compasivo, lleno de amor y de misericordia. Porque de tu misericordia está llena toda la tierra. No hay un lugarcito donde no esté tu misericordia. Padre, ayúdanos a buscarte más. A orar más tiempo. A dedicar más tiempo a la oración, Señor. Señor, sabemos que el que ora va a perseverar para siempre, Señor. Porque dice su palabra. Orando sin cesar, venceremos. Gracias, Señor. Porque podemos vencer con la oración, Señor. Y somos en tu nombre más que vencedores, Padre. Yo te pongo tu iglesia en tus manos. Pido, Señor, por mi hermano que está al frente de la iglesia. Mi hermano, mi hermanito, Señor, su esposa, su familia. Y te ruego, Señor, que tú lo sigas venciendo. Lo sigas usando. Lo sigas llenando más y más. De tu Espíritu Santo y de tu presencia. Así viene a cada familia. Que cada hogar sea lleno de tu presencia. Cada corazón, Señor. Sea lleno de tu Espíritu Santo, Señor. Y que dice tu palabra. Pero respaldas poder cuando haya venido sobre nosotros. El Espíritu Santo. Y me sirve a tus hijos. De todos los padres. En Jerusalén, en toda Judea. Y hasta en lo último de la tierra. Señor mío, saluda a los padres. Para que cada uno de nosotros. Sean llenos nuestros corazones del poder del Padre. Para que demos a conocer quién eres tú, Señor. Dar con testimonio, Señor, a la gente. Dar nuestro buen testimonio. Para que así muchos se conviertan y vengan a ti, Señor. Padre Santo. Pero ayúdanos a orar más tiempo. Dame su licencia. Dame poder. Para poder dedicar más tiempo a ti, Señor. Por medio de la oración. Sabemos que tú siempre nos darás el tiempo. Padre Santo. Pero ayúdanos para poder organizarnos bien. Y tomar más tiempo para orar. Pero rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. A quien damos toda gloria. Y toda honra. Así como dice tu palabra. Orar sin cesar. Orar sin cesar. También tu palabra dice. Y oremos para no caer en tentación. Padre Santo. Bendice tu pueblo. Bendice esta iglesia. Ayúdanos a seguir adelante. Todos juntos tomados de la mano, Señor. Tomados de tu mano, Señor. Todo como un pueblo grande de Dios. Un pueblo que está sobre toda la tierra. Bendice tu pueblo. Bendice tu iglesia en general. Ayúdanos a prepararnos. Porque sabemos que tu venida está cerca. Tu palabra nos dice que velar y orar. Porque no sabéis sentir. Ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre Santo. Ayúdanos a estar preparados. Glorificando tu nombre. Exaltando tu Señor con todo en nuestro corazón. Te lo rogamos, Padre. En el nombre glorioso de nuestro Señor y salvador Jesucristo. Muchas gracias.